El Espíritu Santo Por tu misericordia, a ti Señor me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Señor, danos hoy la gracia de recorrer el camino de la verdadera felicidad. Vuelve Señor tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. A ti Señor me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Señor, enséñanos a verte en los hambrientos, en los pobres, en los que están solos y están sufriendo. Vuelve Señor tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. A ti Señor me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Señor, ayúdanos a hacer de nuestra vida algo grande. Haznos trabajar para los demás. Vuelve Señor tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. A ti Señor me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Señor, queremos ser dichosos para gozar de tu reino. A ti Señor me acojo, que no quede yo nunca defraudado. Señor me acojo, que no quede yo nunca defraudado.